Hoy, 19 de mayo, conmemoramos a San Pedro Celestino V, Papa. Pietro Angelari de Murrone, nació en el seno de una familia numerosa, en Ebrusous, Italia. Fundó una rama benedictina, conocida como la Orden de los Celestinos, su fama de santidad se extendió por todos los contornos. Celestino fue detenido, sometido a juicio, y encarcelado en la torre del Castillo de Fumone, cerca de Anangi, donde falleció el 19 de mayo de 1296, tras 10 meses de confinamiento. En la descripción encontrará el video completo.